La serie, permítame le explico, contiene videos y audios de breve duración, menos de cinco minutos, sobre un tema bien específico. Soy Fray Nelson Medina, sacerdote dominico, colombiano de nacimiento, y hoy vamos a hablar sobre qué es la tolerancia. Nos damos cuenta que la sociedad es un conjunto de personas y también sabemos que tenemos distintas convicciones, distintos estilos y gustos, también distintos intereses. Es imposible la convivencia humana si no se admite que hay una cierta diversidad entre las personas. Pretender que todos tengamos exactamente los mismos gustos o pretender imponer las mismas ideas no solamente es irreal, sino que termina generando violencia. Por eso la tolerancia es un principio básico dentro de la vida de la sociedad actualmente. Sin esa base, sin esa base de tolerancia, la sociedad se vuelve represiva, también decimos que se vuelve totalitaria. Pero el hecho de que la tolerancia sea un valor no significa que sea el máximo valor. O dicho de otra manera, no todo estamos dispuestos a tolerarlo. La sociedad necesita tolerancia, pero también necesita límites para la tolerancia. Y este aspecto es el que a veces no se recuerda con la claridad que se debería recordar. Pensemos en el caso del crimen. Si nosotros queremos tolerar que todo vale en la sociedad, pues también vale aprovecharse de las personas inermes para atracarlas y para despojarlas de sus bienes o para violarlas. Eso se puede porque todo está permitido. La sociedad no puede sobrevivir si quiere imponer un régimen rígido, absoluto, totalitario. Pero tampoco puede sobrevivir si pretende que todo vale. Entonces debe haber un punto, debe haber un equilibrio, debe haber una medida. Y ahí es donde está lo más interesante de esta conversación. ¿Cómo establecer esa medida? ¿En dónde está esa medida? Para algunas personas esa medida proviene simplemente de la costumbre. Otros dirán que el sentido común. Otros dirán que esa medida la dan las leyes. Si las leyes aprobadas en un país dicen algo, pues entonces quiere decir que eso es lo que hay que permitir y eso es lo que debe tolerarse. Por ahora me interesa que tengamos claro, bien claro un punto. Y es que, puesto que la tolerancia debe existir, pero también debe tener un límite, puesto que ambas cosas son ciertas, es pereza intelectual y es agresión gratuita simplemente caer contra otra persona y llamarla intolerante por la sola razón de que no tolera lo que a mí me parece. Es decir, yo no tengo que tolerar lo que a ti te parece solo porque tú lo dices. Y si tú me gritas intolerante solamente porque yo no tolero lo tuyo, fíjate que en el fondo ¿quién está siendo intolerante ahí? Es decir, los verdaderos puntos de discusión no tienen que ser si tú me disparas insultos o si yo te respondo con otros insultos. El verdadero punto es cómo encontramos, cómo buscamos qué es lo que es tolerable, qué es lo que debe ser tolerado y qué no. Empezar a dispararnos palabras, empezar a decir, mira, tú eres un intolerante, eso no sirve para nada. Eso es simplemente demagogia, eso es simplemente agresión. No vale que tú me grites que soy intolerante, lo que vale es que presentes argumentos de por qué tú crees que tales o cuáles comportamientos se deben tolerar. Bueno amigos, gracias por su tiempo y su atención. Les invito a que difundan ampliamente este material en las redes sociales, material que se distribuye completamente gratis. Recuerden que ustedes pueden suscribirse a mi boletín católico diario de evangelización enviando un correo a esta dirección amigos arroba fraynelson.com. Y ahora con gusto y cariño para quien quiera recibirlo, les ofrezco la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.